Hola aquí con los elefantes Hola ¡Basta pedazo de boludo! Soy un elefante ¡Hala! Mirá, ahí está Santi No puedo atacar a Dios aquí ¡Para pedazo de boludo! Con la troja No puedo, yo me encierro en una jaula No puedo, te voy a matar Acercamiento final del Santi ¡Ay!